Esta es la tercera parte, la última de esta serie que estoy haciendo sobre Alita en conexión con el Enneagrama. Entonces, si no has visto la primera y la segunda parte, te recomiendo que la apegas porque va a ayudar a seguir esta tercera parte. Y aquí en la tercera parte me voy a adentrar en el simbolismo. Entonces, lo que presento es una teoría personal y voy a explicar el simbolismo de Alita a veces en relación con el Enneagrama y en otras ocasiones con interpretaciones que yo creo que tienen que ver con un contexto religioso, como voy a argumentar en lo que sigue. Entonces, lo primero que quiero decir es que, para abrir boca, porque esto va a ocurrir varias veces en lo sucesivo, es que Alita hace un uso frecuente de tropos de tipo inversiones yin con yang. Entonces, esta es la idea taoísta de que dentro del yin siempre hay algo de yang y dentro de yang siempre hay algo de yang. La historia de Alita demuestra esto y lo vamos a ver en lo que sigue en bastantes ocasiones. Entonces, la primera metáfora o conexión simbólica que voy a presentar es entre Alita y el arcángel San Miguel. Entonces, Alita porta esta espada flamígera, esta espada reluciente. Entonces, en la Biblia también se encuentran referencias a la espada flamígera. Entonces, aquí pongo esta cita del Génesis que dice Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Y luego también en la mitología sumeria hay un dios, un dios protector que se llama Asurludu que porta una espada llameante que brinda la más perfecta seguridad. Entonces, este arquetipo del arcángel San Miguel en realidad es más antiguo que el cristianismo porque como estoy probando aquí ya existía en la mitología sumeria. Entonces, hay un eco, una conexión entre Alita y el arcángel San Miguel y además que va más allá de las apariencias con la espada. Entonces, el arcángel San Miguel es un guerrero espiritual, al igual que Alita también. Y un jefe de los ejércitos de Dios. Ahí pongo la cita biblia donde se argumenta. Para los tres grandes monoteísmos, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Alita, por otro lado, es un ángel de combate, pero ella también tiene un entrenamiento espiritual, un entrenamiento ético, como cuando dice, jamás retrocederé ante la presencia del mal. Y eso forma parte del entrenamiento que ella recibe como berserker, que es el guerrero definitivo. Entonces, es un guerrero. Alita es guerrero visceral, pero también es un guerrero espiritual. Además, Alita es un guerrero que lucha por unos ideales. Porque cuando, por ejemplo, va a Alvar Kansas y pretende reclutar a los demás cazadores guerreros, pues se lo hace por una causa noble, para derrotar las influencias de Vector a través de Nova. Entonces, San Miguel es el enemigo acérrimo de Satanás, que lo derrota y lo expulsa del cielo. Entonces, esto es una metáfora también entre Alita con Nova. San Miguel como Alita y Satanás como Nova. Esto lo vamos a ver más adelante también. Entonces, San Miguel es el ángel de la muerte porque además da una oportunidad de redención antes de morir. Entonces, esto es lo mismo que hace Alita con Vector. Entonces, aquí tenemos también la iconografía cristiana. Entonces, el atuendo, la escena final de la película de Alita, pues es una reminiscencia de las representaciones medievales que hacían los, o renacentistas, que hacían los artistas de los arcángeles, ¿no? Entonces, la espada llameante, como he dicho antes. Pero también es que el traje, si se fija uno en el traje, se asemeja mucho a una armadura medieval, ¿no? El traje que porta a Vidas es realmente muy semejante a una armadura, ¿no? Como se ve a la derecha, que tengo arcángeles, también con armadura medieval y con espada. Es una iconografía muy, muy similar. Entonces, también Alita contra Nova, pues es la idea de San Miguel contra Satanás o el dragón. Entonces, esto es muy claro en la película porque hay una cita textual de la película donde dice la entrenadora de Berserker de Alita, le dice a esta, él, refiriendo a San Nova, es el dragón al que hay que dar muerte. Entonces, claro, tenemos a San Miguel que tiene que vencer al dragón y a Alita que tiene que vencer a Nova. Bueno, entonces, eso es una metáfora muy clara. Luego tenemos estas guerras interplanetarias entre la Tierra y la URM, ¿no? Que, en mi opinión, es una metáfora, ¿no? De la lucha apocalíptica en los cielos, ¿no? Literalmente, además, como se ve en el fotograma de la izquierda, están combatiendo en la Luna, en los cielos, ¿no? Y luego tengo a la derecha, pues es una imagen de ángeles luchando contra demonios en los cielos, ¿no? Entonces, es la guerra que precede a la caída, que en la propia película ya se describe con tintes apocalípticos. Entonces, hay una cita de Hugo donde dice, aquella última noche de la guerra, el suelo tembló y el cielo ardió. O sea, es un lenguaje muy apocalíptico, muy bíblico. Y luego la Biblia, por otro lado, dice en el Apocalipsis 12.7, dice, Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel, ya he dicho que es una metáfora de Alita, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya por aquella época ya estaba Nova, ¿no? Que representa al dragón. Luego, por otro lado, la caída, cuando se habla al principio de la caída como la caída de la civilización, ¿no? La caída planetaria también podría ser un eco de la caída de Lucifer, ¿no? Y en el viaje del héroe, precisamente, hay un momento que se llama la caída. Entonces, lo que yo propongo aquí es que quizá el propio viaje del héroe de Alita, pues forma parte, igual que un hilo de una alfombra, ¿no? Forma parte del entramado de un viaje de la humanidad colectivo, un viaje del héroe de la humanidad. Entonces, Alita sería parte de ese engranaje o de ese entramado que va a permitir la perfección de la humanidad. Entonces, se ha llegado a este momento que representa la caída, en mi opinión también es una referencia bíblica, y a través de Alita, pues Alita va a ser el vector que va a afrontar esta situación, va a tener una batalla contra las fuerzas del mal, que en este caso se representaría por Nova, para luego llegar a un estado de resurgimiento de la civilización. Entonces, también la caída, yo creo que es una metáfora de la expulsión del paraíso o del Edén, porque la caída de la civilización se describe como un evento traumático que es comparable a la caída del Imperio Romano, además esto lo argumentaré más tarde. La civilización, pues antes de la caída, se hallaba en su cénic tecnológico, o sea, era un común paraíso en la Tierra, pero tras la caída, pues la calidad de vida disminuyó notablemente, y entonces eso, en mi opinión, es como una metáfora de la expulsión del paraíso. Y luego hubo conocimientos científicos tecnológicos para siempre perdidos. Entonces, claro, aquí tengo yo también una metáfora con la Biblia de la caída en el universo de Alita, y esta expulsión del paraíso o expulsión del Edén. Entonces, por otro lado tenemos a Alita como ángel caído, y en mi opinión esto representa también una inversión sana de Lucifer, ¿no? Entonces, aquí digo que Alita y Lucifer son ambos ángeles caídos, y además los dos son en edipo 2, ¿no? Aunque hay distintos instintos, Alita es un sexual, y Lucifer sería que típicamente un dos social, ¿no? Entonces, lo primero que dice, y de Ido, cuando encuentra Alita caída de Salem, es, eh, ángel mío, ¿con qué sueñas? Aquí está haciendo una referencia como ángel caído, ¿no? Entonces, el pecado de Lucifer es el orgullo o la soberbia porque se equipara a Dios al ser su favorito. Entonces, además, la propia Rae dice que Lucifer es hombre soberbio, encolerizado y maligno. Entonces, claro, ahí tenemos que Lucifer también es un dos, pero un dos desintegrado, ¿no? Bueno, la soberbia es su pecado. Entonces, profundizando en esta idea del contraste o antítesis que hay entre Alita y Lucifer, pues, el 99 es el número de Alita, y yo creo que esta es una inversión del 666, ¿no? Ahí, como lo veo, como lo pongo en los fotogramas de la izquierda y de la derecha. Luego, Alita es un lucero angelical frente a Lucifer lucero. Entonces, aquí profundizo en la etimología, ¿no? Entonces, Lucifer significa, esto es la etimología, brillante, portador de luz, ¿no? Entonces, Alita resplandece como la aurora, ¿no? Es como se ve en este fotograma, ¿no? Entonces, etimológicamente está relacionado con el lucero, ¿no? Eso que se dice, el lucero del alba, ¿no? Es decir, el planeta Venus. Y, por otro lado, la diosa Venus es arquetipo de feminidad, amor y seducción. Es decir, unador sexual como Alita. Y al final de la película, pues, Alita es una estrella en ascenso en el mundo del motorbol y apunta al cielo anunciando su ascenso a Thalen contra Nova, ¿no? Entonces, es el heraldo de una nueva mañana, metafóricamente, para la civilización. Entonces, Alita se transforma metafóricamente en la estrella de la mañana, ¿no? Este lucero, lucero angelical, lucero bueno. Igual que he dicho que es el contraste con Lucifer en el sentido de que Alita sería la inversión sana de la personalidad de Lucifer. Entonces, aquí tenemos citas ilustrativas de la Biblia sobre la caída de Lucifer, ¿no? No sea que, llevado de la soberbia, venga a caer en la misma condenación que cayó el diablo, ¿no? Como he dicho, Lucifer sería un n-tipo 2. Aquí se ve su pecado, la soberbia. Dice, ¿cómo has caído del cielo? Oh, lucero. Esta es la primera traducción que se hizo de Lucifer. Viene de esta cita, cuando se dice lucero. Lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones. Y luego otra que dice, y él, Jesús, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, estas son referencias que hay de Lucifer como ángel caído, ¿no? Que también aplican a Alita, pero Alita sería el ángel caído bueno en vez del ángel caído malo. Entonces, también hay una conexión entre Alita y el Mesías. Entonces, esta escena, yo cuando la vi, claramente son arquetipos cristianos, ¿no? Alita está literalmente enseñando su corazón, igual que hace Jesús, ¿no? Sacándoselo y enseñándolo y ofreciéndolo, ¿no? Entonces, esto es una, en mi opinión, visto desde la lente del enagrama, simboliza la falsa abundancia, ¿no? Que es la fijación del enatipo 2, ¿no? Recordemos, el 2 es de la tríada del corazón, ¿no? Entonces, el 2 interioriza desde niño la creencia de ser el favorito a ojos de, o el ojito derecho de, ¿no? Por ejemplo, en el subtipo conservación, que se llama privilegio. Entonces, esto también, el símbolo del enagrama lo refrenda en el sentido de que el 2, ¿dónde se sitúa? Se sitúa en lo alto y a la diestra del 9. Siempre se dice que el 9 es el más cercano a Dios, ¿no? O que se entienda a uno por Dios, aunque sea un dios panteísta, ¿no? Entonces, está en lo alto y está a la derecha, entonces, esa idea del 2 de soberbia, en el sentido de yo soy el favorito de, el ojito derecho de. Y luego, el 2 ofrece una cornucopia de amor. En este caso, Alita es un asexual, el subtipo sexual a su pareja, a Hugo. Y digo que el 2 es el más emocional, el expansivo y el maternal, ¿no? El modelo padre-madre-hijo es madre-madre de todos los tipos. Pero, al otro lado, el 2 sexual, que es el de Alita, es más rebelde y apasionado en el amor. Entonces, ahí se ve más la flecha con el 8. Y hay una cita muy de 2 sexual que dice Alita en la película, que es, lo doy todo o no doy nada. Así soy yo. Luego, citas angelicales o mesiánicas sobre Alita. Dice, esta la dice Hugo, dice, eres el ser más humano que he conocido jamás. Entonces, con esto está revelando la naturaleza angelical de Alita, ¿no? Lo que Lincoln, el presidente Lincoln, decía, the better angels of our nature. Y luego, convertirte a un ser egoísta como Chiren, eso no lo esperaba. Entonces, esto es Nova a través de su vector, ¿no? Aquí pongo vector entre comillas porque el nombre dice que es su vector, ¿no? Su peón, ¿no? Entonces, esto es la naturaleza salvadora o mesiánica Alita, ¿no? Como convertirte a un ser egoísta. Luego, otra es, gracias por salvarme, que son las últimas palabras de Hugo antes de morir. Entonces, Hugo vende a Alita. Entonces, esto yo creo que es otra referencia bíblica. Es un tropo de Judas, ¿no? Además, también le da un beso y luego vende a Alita, ¿no? Es una referencia también al Nuevo Testamento, ¿no? Pero al final obtiene la salvación. Es decir, la sanación moral de su persona, lo que yo entiendo por salvación. Y lo hace a través del amor y el sacrificio de Alita. Entonces, esto es muy mesiánico, ¿no? Además, etimológicamente, Mesías es en hebreo ungido o salvador, ¿no? Y, por cierto, también digo que la traducción al griego es Cristo. Entonces, la historia de Alita es compatible con entenderla a ella como una especie de escogida por la divina providencia para cumplir la misión de salvar la humanidad del diablo de Nova, ¿no? Una misión que Alita finalmente retoma cuando está en el punto 8 del viaje del héroe. Y recordemos que es en este punto cuando Alita está apuntando su espada contra Nova. Y aquí hay una referencia bíblica también. Dice, no penséis que viene a traer paz a la tierra. No viene a traer paz sin espada. Esto es una cita del Mesías, ¿no? Para el cristianismo, de Jesús, ¿no? Y esto lo dice Alita en el momento 8 de la película con una energía muy 8, ¿no? Entonces, ahí se está mostrando también la flecha. Luego, por otro lado, tenemos la resurrección de Alita. Este sería el punto 7 del viaje del enagrama, como expliqué, que también es comparable a la resurrección del Mesías, ¿no? Porque, como dije, muchas figuras religiosas, su historia como la transmiten las religiones son viajes del héroe, incluida la de Buda o la de Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que, además, la herida que refleja luego la resurrección es exactamente la misma parte del cuerpo, ¿no? Y luego tenemos a Alita, que es la primera mujer cíborg o transhumana. Y yo creo a ver aquí también otra referencia bíblica en el sentido de Eva como la primera mujer, ¿no? Entonces, además, la primera acción de Alita al tomar cuerpo, ¿cuál es? Es comer una fruta. Es como en el Génesis, ¿no? Como una naranja, ¿no? Y luego también que se la ve comiendo chocolate, que es el fotograma que pongo aquí. Entonces, chocolate es el alimento de los dioses. Entonces, aquí digo que hay una inversión porque Hugo hace de abajo, ¿no? Ese es el hombre el que está entregando a la mujer en vez de viceversa, ¿no? Y luego hay otra cita, hay una cita que dice, Dios le dio a los ángeles alas y chocolate a los hombres, ¿no? Y luego, al igual que Eva, pues Alita fue criada en tanto que cíborg berserker, pero no totalmente ex nihilo. O sea, a partir de la nada, igual que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán, pues Alita ya tenía un cerebro humano. Bueno, Alita no es un robot, es un cíborg. Es decir, ella ya tenía una base humana, pero sobre esa base humana, de cerebro humano, pues él puso un cuerpo de cíborg. Luego tenemos Ciudad de Hierro y Salem como una especie de metáfora de el infierno y el cielo, ¿no? Entonces, a la izquierda pongo en el fotograma de abajo la fábrica, ¿no? Que tiene unos tintes muy infernales. Y luego Salem, que tiene unos tintes más celestiales. Entonces, los sueños del pueblo, del pueblo de Ciudad de Hierro, son literalmente ir al cielo. Esa es su mayor aspiración en la vida, ¿no? Como se ve en estos fotogramas, ¿no? Entonces, los habitantes de Salem tienen una idea física del cielo, una idea concreta, ¿no? Entonces, en el medievo, pues, ya se situaba el infierno como un lugar concreto, como un lugar físico, que es el centro de la tierra. Entonces, aquí hay una inversión. Al igual que en el medievo decían el infierno es un lugar físico, pues, en este mundo de Alita, el cielo es un lugar físico, ¿no? Entonces, es una inversión que se produce tras la caída, ¿no? Entonces, el cielo es un lugar físico, al igual que para los medievales el infierno no es un lugar físico. Entonces, al igual que la gente medieval, pues, tras la caída del Imperio Romano, pues, ¿cuál era su mayor aspiración? Pues, estaban adoctrinados en la idea utópica de alcanzar el cielo. Entonces, tenían una vida de servidumbre igual que los ciudadanos de Ciudad de Hierro, que son como los vasallos de Salem, y su mayor deseo utópico en la vida es llegar al reino de los cielos. Es decir, esto es una referencia a un determinado periodo histórico, ¿no? Y, además, otra cosa curiosa es que el nombre Salem es una referencia a Jerusalén. Salem es la nueva Jerusalén, ¿no? Jerusalén, ¿no? Salem. Ese es el simbolismo del nombre, claramente bíblico. Luego, además, es que se puede ir al cielo mediante una escalera, ¿no? Un Star Way to Heaven, ¿no? Y en la Biblia eso existe, esa escalera de Jacob, donde van los ángeles al cielo. Y aquí tenemos a Alita, que es nuestro ángel, que está subiendo por su escalera al cielo. Luego tenemos también la idea de Cielo e Infierno. Como he dicho al principio, de esa inversión entre el yin y el yang, pues esto ocurre mucho en Alita, pues aquí pongo que los habitantes de Ciudad de Hierro, pues se les aceleran a doctrina para hacerles creer que Salem es el último vestigio del esplendor de la civilización previo a la caída, ¿no? Sin embargo, eso es como una mentira que contiene un poco de verdad, pero fundamentalmente es una mentira. Sin embargo, el demonio Nova reside en el cielo. Entonces, esta es la inversión, eso que he dicho de la inversión entre el yin y el yang, porque aquí el demonio no está en el bajo tierra, sino al contrario, está en el cielo. Por lo que sale, realmente, ¿cómo ha de ser visto? Como un pandemonio, es decir, es como el panteón del demonio, etimológicamente, que es un término que acuñó John Milton y una referencia al Paraíso Perdido, de las cuales hay varias en la película Alita, como voy a demostrar después. Entonces, citas de la Biblia sobre Lucifer y su reino, ¿no? Esto tiene conexión con Nova, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú, que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Eso a quién aplica? A Nova. Entonces, Nova es el símbolo del diablo, que realiza el deseo que se describe en este párrafo, ¿no? Entonces, convirtiendo a Salem, su ciudad de las nubes, en su pandemonio, ¿no? Entonces, la intención de Nova o el diablo es asemejarse a Dios, ¿no? Y además, hay una cita que lo refleja, ¿no? Porque dice a través de Vector, yo lo veo todo, ¿no? Entonces, esto también, yo lo veo todo desde el cielo, pues está como queriendo asemejarse a Dios, aunque él es realmente el diablo, como se ve en la cita inicial. Entonces, aquí digo eso, pues, Salem, como metáfora del pandemonio, y aquí tenemos la imagen de la derecha, Satanás, sentado en el trono del pandemonio, que en el universo de Alita, pues, sería el Nova, ¿no? Entonces, las guerras entre la Tierra y las uniones de la República de Marte, que preceden a la caída, la entrenadora de Alita le da la orden, completa la misión, destruye Salem. Claro, ahora esto se entiende mejor cuando se comprende que Salem en realidad es un pandemonio. Entonces, Nova, también aquí entrando en la etimología, es esa idea de Satanás o también de un nuevo Nova, claro, nuevos Nova, falso profeta, ¿no? Entonces, la imagen de la derecha corresponde a la idea del falso profeta, y a la izquierda tengo una Nova, tal como se lo entiende en astronomía. Entonces, esto va a ser muy revelador, porque una Nova, ¿qué es? Es un falso sol, igual, como una especie de hecho también de falso profeta, ¿no? Entonces, esta idea que siempre ha tenido la humanidad del sol como divinidad, ¿no? Entonces, ¿qué es, por tanto, Nova? Un falso dios o un falso profeta. Entonces, Nova, ¿cuál estrella? Observa, ¿no? Porque, como dije en la primera parte, es un enetipo 5, observa todo desde el cielo. Entonces, ahí tenemos otra, la inversión inframundo cielo, ¿no? Porque aquí el diablo está observando desde los cielos. Entonces, la idea también de Lucifer como lucero, porque, claro, es el objeto celeste más brillante del cielo, igual que la aparición de una Nova, que se vuelve como una especie de segundo sol, ¿no? Entonces, pero un falso sol, ahí está la idea, pues es un falso dios o profeta. Entonces, al igual que un dios, Nova quiere ser inmortal, como los dioses. Entonces, él es capaz de recordar el Panzerkunst Dalita, que es un arte perdido desde hace siglos, desde hace 300 años, por la larga extensión que hay como científico y sus experimentos mengellianos a la larga extensión que ha adquirido en su vida, ¿no? Que ha prolongado su vida de manera artificial durante siglos, ¿no? Entonces, esto es la idea de como querer ser un dios inmortal, ¿no? Poderoso, lobe todo, inmortal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es Nova? Es un nuevo falso profeta diabólico. Entonces, él engaña a los vasallos terrestres con falsas esperanzas, siendo su verdadera intención poseer sus cerebros, ¿no? Como hace con la doctora Chiren. Entonces, claro, ahí está la idea. Para la ciencia moderna, el alma es el cerebro. Entonces, poseer sus cerebros, en mi opinión, es una metáfora de poseer sus almas, visto desde la ciencia moderna. Entonces, esta idea de Nova como Satanás también queda reflejada en otro ámbito de la película, en la posesión de almas, ¿no? Entonces, en el fotograma de la izquierda, pues, esos ojos azules de Vector indica que está poseído. Entonces, es esto que recuerda, como pongo en el fotograma de la derecha, a una posesión diabólica. Entonces, esa posesión que, en el mundo científico-tecnológico, lo alcanza mediante, no lo hace mediante brujería o cosas así, y lo hace mediante un implante cerebral, pues, es una reminiscencia de la posesión diabólica, ¿no? Ya dado que el cerebro es el alma, ¿no? Entonces, Nova es el diablo del universo Dalita, que posee las almas en un sentido literal, ¿no? Entonces, controla cerebros a su antojo y contra su voluntad, como hace con Greguisca o con Vector, es decir, posee sus almas, es decir, yo con tu alma, con tu cerebro, lo que yo quiera. Y, amén de requerir a Vector, que es como, claro, este es el, por eso se llama Vector, porque es el vector de acción de Nova, más cerebros. Entonces, esto que recuerda, a más almas, dame más cerebros, es dame más almas, para mi pandemonio en Salem. Y lo que se dice que el demonio, pues, quiere capturar almas, ¿no? Pues, es lo mismo. Y Vector sería, pues, el que vende su alma al diablo, en una especie de pacto, tipo Fausto, ¿no? Para obtener un gran poder de influencia, como en efecto adquiere, pero a costa de qué, de vender su alma mediante ese implante cerebral, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Nova, pues, esta posesión, por la cual dominar a los demás, en mi opinión, implica una flecha 8 insana, porque, claro, es un 5 social extremadamente insano. Entonces, aquí tenemos un homenaje directo al paraíso perdido de John Milton, ¿no? Entonces, se extrae una cita textual de la obra de Milton, que cuando el personaje de Vector dice, personalmente, prefiero reinar en el infierno antes que servir en el cielo. Entonces, como digo, esta es una cita textual de la obra de John Milton, Paradise Lost, este paraíso perdido del siglo XVII, que pronuncia el personaje rebelde de Lucifer, ¿no? Y aquí tenemos que Vector, claro, es un PLL realmente de Nova, que, como he dicho, simboliza al diablo. Entonces, en el ambiente también hay detalles también que son muy sugerentes en el sentido de hacer referencia al infierno, al diablo, etcétera. Entonces, ¿qué vemos en la estancia? ¿no? Si eso es lo que pongo en el fotograma de la izquierda, ¿no? Con este elipse azul. Claro, esto del fuego es una referencia al infierno. Luego también tenemos que el propio Vector, ¿cómo se presenta? Se presenta vestido totalmente de rojo. Entonces, sabemos que la iconografía popular pues representa a Satanás, ¿no? Como con un aspecto rojo, ¿no? Entonces, tenemos el fuego, tenemos el atuendo rojo. Entonces, claro, estas son referencias claras al infierno. Y también tenemos un poco la idea de hacer un pacto con el diablo, ¿no? Que es lo que está haciendo Hugo. Por otro lado, tenemos que justo en el momento de pronunciar la frase, las ventanas contienen figuras que semejan a las... que quedan justo en ese preciso fotograma a la espalda de Vector. Entonces, en mi opinión, eso es de, claro, tenemos el atuendo rojo y tenemos, justo al pronunciar esa frase, tenemos por detrás que los dibujos de las ventanas como que se semejan a alas, pues que tenemos una referencia a Lucifer o en referencia al ángel caído o a Satanás. Por otro lado, Ciudad de Hierro y yo creo que podría ser una referencia también a la Torre de Babel. Aquí voy a hablar más de similitudes que yo veo entre ciudades, ¿no? Entonces, hay una frase que dice Alita de por qué se hablan tantos idiomas. Entonces, claro, esto es una referencia a la historia de la Biblia, ¿no? De la Torre de Babel. Pero, por otro lado, tenemos también que Salem pues podría ser una metáfora de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Porque Salem es presentada como un último jardín del Edén, ¿no? Entonces, como los jardines colgantes de Babilonia, Salem es una ciudad colgante considerada como una maravilla moderna de la ingeniería, ¿no? Y aquí pongo los fotogramas donde efectivamente es una ciudad colgante que en mi opinión pues semeja esa idea de jardín perdido, ¿no? Jardines colgantes de Babilonia. Y luego, por otro lado, esta idea que estoy presentando de conexión con ciudades, ¿no? Entonces, el Coliseo de Motorbol, Ciudad de Hierro, a mí me recuerda también a Roma y su Coliseo, ¿no? Entonces, profundizando en esto, paralelismos adicionales que yo veo con la ciudad de Roma antigua Roma, pues hay bastantes. Los habitantes de Ciudad de Hierro, tres siglos después de la caída, son análogos, están en una posición análoga a los romanos que tres siglos tras la caída, o sea, lo que sería la alta de Median, tres siglos tras la caída de Roma, vivían entre las ruinas de una antigua gloria perdida, entre sus monumentos, sus templos, etcétera. Entonces, por ejemplo, Alita va con sus amigos donde se hallan las ruinas de una antigua nave de la URM. Entonces, esto es una situación muy parecida a una persona del siglo VIII después de Cristo que estuviera paseando por las antiguas glorias perdidas de Roma, no son monumentos, etcétera. Entonces, también se encuentran esos personajes de Ciudad de Hierro en una posición muy similar a los europeos de la Alta Edad Media, ¿no? Porque se encuentran sumidos en un estado de una edad oscura, la caída, esa edad oscura donde los habitantes, pues, tres paralelismos, se han vuelto vasallos. Esto también es una referencia a aquel periodo histórico, ¿no? Y además, el modelo social que ellos tienen es muy próximo a un modelo feudal, es muy similar al feudalismo respecto a Salen. Por otra parte, otra conexión que se ve con la edad oscura, ¿no?, de Europa sería que se ha perdido irremisiblemente conocimientos científicos avanzados. Esto se ve varias veces en la película y dice, esta tecnología ya no la sabemos hacer. Entonces, ha habido una pérdida de conocimientos científicos. Y entonces, ¿qué hacen los ciudadanos? Pues, punto tres, digo que reciclan lo posible, en la medida de lo posible, lo que queda de ese antiguo esplendor, ¿no? Lo único que queda de esa tecnología perdida de la antigua civilización, entonces, eso es exactamente lo que sucedía en la alta edad media cuando los habitantes, pues, seguían utilizando los acueductos, seguían utilizando los templos, pero claro, si les pidieran hácelo tú, ellos no sabrían hacerlo. Entonces, lo que hacen es reciclar esa antigua tecnología. Pues, eso es también lo que hacen los ciudadanos de Ciudad de Hierro, ¿no? Y otra similitud que yo veo con Roma es que los robots policía de Ciudad de Hierro se les llama centuriones, ¿no? Es gracioso eso, ¿no? Y luego, las competiciones de motorbol, en mi opinión, se asemejan mucho a las luchas de gladiadores, ¿no? Esos cibos, se les llama gladiadores también, ¿no? Y esto se asemeja también a la conexión que presentó con Roma, los gladiadores del Coliseo Romano, evidentemente. Y por otra parte, Salen practica una política de pan y circo, ¿no? Pan en existences, usando el motorbol, con su ciudad vasalla, que eso es una reminiscencia de lo que hacía la antigua Roma, hacía sus súbditos de clase inferior, ¿no? Mientras que los patricios, ¿no? Serían los habitantes de Salen. Luego aquí hablo más del enagrama, entonces, cómo en la tríada central de Alita, en Alita se presenta la tríada central y en conexión también con los venenos budistas, ¿no? Entonces, esto que ya hizo un vídeo sobre la tríada central, se puede ver en esta película, entonces, en el punto nueve, como he dicho, tendríamos la ignorancia del ser, de hecho, estas son frases de Alita que dice ¿quién soy yo? ¿lo sabes? Se lo pregunta, lo pregunta varias veces a Ido y por otra parte dice estoy bastante en blanco, que esto también es la idea del punto nueve como ignorancia e ignorancia en el enagrama budista. Luego tenemos que del nueve vamos al seis, entonces cuando está con Ido pues muestra aversión, miedo o aversión porque como dije en el enagrama budista el punto seis sería aversión, aversión y esa aversión la tiene aquí está demostrando aversión en este fotograma por esa desconexión del ser, ¿no? Por ese quiero ser pero no puedo ser y me siento desconectado respecto a mi propio yo, ¿no? Y en el punto tres no vamos del seis al tres, tenemos el veneno budista del deseo y aquí se... ¿Por qué sería ese deseo? Es un deseo de crearse una persona máscara eso también tiene que ver con la fijación del tres, ¿no? Es el autoengaño, bueno, entonces pasamos de una ignorancia a una aversión a un deseo que es por crearse una máscara pero que realmente es un autoengaño entonces aquí te veo en esta escena del bar Kansas cuando Alita se presenta con esa cazadora dando imagen de yo soy cazadora guerrero pero realmente es un autoengaño porque le dicen los demás no tienes realmente la experiencia y entonces ese es el triángulo que es una especie de círculo vicioso que representa la tría central que también está en conexión con lo que dice el budismo, con los venenos budistas. Luego, otros simbolismos plausibles que yo veo, bueno, pues hay que ubicar Alita en el contexto histórico en el que fue creada, ¿no? Entonces, es de principios de los años 90. Entonces, la caída que se habla tantas veces, ¿no? Entonces, la caída del universo de Alita que podría también inspirarse en la caída del muro de Berlín, ¿no? Y la US, la URM, la Unión de Repúblicas de Marte, claro, Marte, el planeta rojo entre un doble sentido en la extinta Unión de la República Soviética Socialista, ¿no? Entonces, la URM se dice en la historia de Alita que tenía un modelo sociopolítico diferente del que tenía la Tierra. Entonces, esto es una metáfora de los dos bloques de la Guerra Fría, que los enemigos terrestres, que claro, en el mundo real sería el mundo capitalista, pues, no obstante, reconocían la condición de superpotencia tecnológica, aunque finalmente perdió, la URM finalmente perdió, igual que la extinta URSS, ¿no? Y entonces, en el universo de Alita, esto sí, ya sería una diferencia respecto al mundo real, es que se pasa de estado de Guerra Fría a Guerra Caliente. Y desde entonces, desde la caída, se vende a los ciudadanos de Ciudad de Hierro que el modelo vencedor es el paraíso, pese a sus contradicciones, ¿no? Entonces, esto también es una metáfora del mundo real, ¿no? Luego, en la muerte de Hugo, al intentar alcanzar Salem, yo creo que se asemeja a las muertes de los inmigrantes ilegales de países subdesarrollados, eso es una metáfora de Ciudad de Hierro, que intentan alcanzar una vida mejor en países fronteras del primer mundo, esa sería la metáfora de Salem, y que sueñan con ello, Como estaba diciendo de Hugo sueña con ir al cielo, Eso podría ser semejante a mexicanos que sueñen con ir a Estados Unidos o en España que tenemos, podemos decir, algo muy similar, ¿no? Respecto a los inmigrantes que vienen a España, ¿no? Entonces, como en el mundo real, Nova no tiene reparos en asesinarlos intentan cruzar ilegalmente, cosa que se puede decir tanto en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y en la costa española como también en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Quizá en otros países del mundo también, Por ejemplo, en la zona de Palestina, Israel, etcétera. Entonces, los países del primer mundo utilizan a los del tercer mundo como su vertedero y sus vasallos. Esto es lo que ocurre en el universo de Alita, en el CLSB. La película empieza enseñando cómo Salen utiliza Ciudad de Hierro en una especie como vertedero, pero también el estado de Ciudad de Hierro respecto a Salen es próximo al feudalismo, son sus vasallos, ¿no? Esto es una metáfora de lo que hace el primer mundo con el tercer mundo, mientras a la vez que es lo que hace Salen importan los recursos, ¿no? Esos tubos, ¿no? Que van desde conectando la superficie de Ciudad de Hierro con Salen que van ascendiendo, claro, esto es una metáfora de lo que hace el primer mundo con el tercer mundo, ¿no? Importando sus recursos, pues eso es lo mismo que está reflejando el mundo de Alita, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado esta serie de vídeos sobre el enagrama a Alita, el viaje al héroe, la tipificación, el simbolismo, Entonces, espero que os haya gustado y para quien quiera tener la presentación completa, pues subiré, pondré abajo en la descripción un enlace y subiré el PowerPoint de toda la presentación para quien quiera descargárselo.